Hola y bienvenido a este nuevo video, hoy te voy a mostrar como preparar las partes o piezas para desarrollar una familia de e-examble, aquí vamos a ver algunas recomendaciones importantes en el diseño de este tipo de ensambles usando autodesinvento, estas dos piezas que hemos diseñado en los videos anteriores, las hemos denominado pieza A y pieza B, la pieza A es una pieza común o estándar y la pieza B es una Ipar, es decir una pieza que puede cambiar, para este caso puede cambiar de espesor y de material, pues de esa forma lo hemos definido, también podrán notar que los cambios y la cantidad de cambios depende de lo que buscamos en el diseño, una familia i-examble puede estar formada por una combinación de Ipar y de assemblies como componentes, mientras más assemblies tenga la pieza será más compleja y de un mayor nivel, primero vamos a convertir a la pieza en una Ipar, para ello debemos identificar qué parámetros de este diseño vamos a modificar, activamos la función para ver y modificar la tabla de parámetros que se encuentra en el menú de acceso rápido, aquí tenemos D0 y D1 que pertenecen al boceto de la base de esta pieza, le cambiaremos el nombre para identificarlos, a D0 le pondremos largo de la base y a D1 le pondremos ancho de la base, si deseamos que la base sea siempre un cuadrado podemos poner D0 igual a D1, luego tenemos D2 y D3 que pertenecen a la extensión de la base, al parámetro D2 le pondremos altura de la base y a D3 le pondremos ángulo de la base, luego tenemos D4 que es el diámetro del cilindro sobre la base, le pondremos diámetro del cilindro, finalmente tenemos D5 y D6 que pertenecen a la extensión del cilindro, a D5 le pondremos altura del cilindro y a D6 le pondremos inclinación del cilindro, como puede notar son descripciones que nos ayudan a identificar los parámetros de nuestra pieza de forma sencilla, pues no siempre recordamos todo lo que hacemos, los diseños se guardan y luego de un tiempo volvemos a ellos para diseñar una nueva pieza, así que vamos a guardar esta tabla, el primer paso que habíamos mencionado es convertir esta parte A en unipar, para eso activamos la pestaña de gestionar y en el panel de autor activamos la función para crear unipar, ahora podemos ver que las descripciones de los parámetros nos ayudan a identificar cuáles deben cambiar, para este caso vamos a crear tres piezas diferentes, modificaremos el largo y ancho de la base así como el diámetro del cilindro, ahora modificaremos el ancho y largo como 1, 1.5 y 2 pulgadas, para el diámetro del cilindro ponemos 0.5, 0.75 y 1 pulgada, guardamos los cambios y ahora verificamos como se ve el nuevo grupo de piezas, doble clic en pieza 2 y pieza 3, todo se ve bien, así que lo dejamos con estos valores y guardamos los cambios, ahora vamos a la pieza B, abrimos la tabla y si nos movemos entre las tres piezas podemos ver que solo cambia el material y el espesor, hacemos clic derecho en la tabla de esta parte y activamos la función para editar y modificar esos valores, abrimos la extensión 2 y vemos que los parámetros se muestran en las variables de 0, de 1, de 2 hasta de 5 que son las variables que el programa asigna por defecto, esto es un poco difícil saber que parámetros debemos modificar, si comparamos esta tabla con la tabla de la pieza B, podrán notar que es más sencillo manejar una tabla con parámetros que tengan descripciones, si se tratara de un diseño mucho más grande, con una mayor cantidad de parámetros, nuestro trabajo de diseño se vuelve más difícil, por eso los grandes fabricantes de piezas mecánicas usan números de partes que son códigos que pueden buscar en sus manuales y obtener la descripción detallada de cada pieza, de esa forma se evita poner descripciones que en gran cantidad pueden resultar confusas, para esta pieza vamos a agregar el diámetro del agujero, lo seleccionamos haciendo doble clic y este se agregará a nuestra tabla, para este caso D1 es el ancho de la tuerca, así que le vamos a poner 0,3 a todos, 0,3, 0,3, 0,3, luego vamos a generar tres piezas por cada diámetro, para tener una tuerca genérica una de plata y otra de acero para cada diámetro, vamos a acomodar la tabla para generar espacio, y vamos a crear nueve columnas, una vez que tengamos las nueve columnas, ahora vamos a cambiar los diámetros de tres en tres, le pondremos 0,5 a las primeras, luego 0,75 y luego una pulgada, ahora cambiaremos el material, genérico, plata y acero, lo mismo para las siguientes, hasta terminar, genérico, plata y acero, hay un valor que debe modificarse que es de 0, pues se trata del radio exterior de la pieza, donde se forma el hexágono, podrá notar como es necesario poner las descripciones, para las tres primeras piezas, le pondremos 0,35 de radio, que es igual a 0,7 de diámetro, para las tres siguientes, que deben ser un poco más grandes, les pondremos 0,5, y a las tres siguientes, 0,75, muy bien, ahora que ya tenemos las nueve piezas, guardamos las tablas, pues las dimensiones son compatibles para formar una familia de ensambles, vamos a la tabla, y cambiamos la pieza, como puede ver, todo es conforme, pieza 1, pieza 2, pieza 3, solo hay que tener en cuenta, de usar adecuadamente las descripciones de las piezas, y tener una idea clara de los parámetros que vamos a modificar, pues bien, eso es todo en este video, no dejes de ayudar a este canal, dale una manito arriba, compártelo con tus amigos, en tus redes sociales, envíalo como un blase, déjame un comentario o una consulta, y suscríbete, te espero en el próximo video. ¡Gracias!